La sensación de que pasaron muchísimos años, pero solamente 10 años, del corralito de Fernando de la Rúa, del corralito del ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, del gobierno de la Alianza. ¿Cómo va, Emilio? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, hoy, un día como hoy, hace 10 años, nos despertábamos con la tapa de los diarios diciendo que no se podía sacar más de 250 pesos por semana, es decir, mil pesos por mes, pesos dólar, tiempos de convertibilidad. Lo cierto es que había unas causas inmediatas, además de que se había desmantelado todo el modelo productivo de la Argentina, se había privatizado la mayoría de las empresas que se podían privatizar y que eran del Estado, además se había bancarizado toda la economía, obligadamente, antes mucha gente cobraba los sueldos en sus puestos de trabajo, y no sé si muchos recuerdan, pero a partir de un par de robos, de todo un operativo incluso mediático sobre esto, y por razones de seguridad en principio... Se empezó a cobrar en los bancos. Se empezó a cobrar en los bancos, tiempo después vimos qué podía llegar a pasar. Los mismos bancos que intermediaban entre nosotros y nuestro sueldo fueron los que congelaron en principio nuestras cuentas sueldo, y después el corralón, que fue tal vez lo más grave y que todavía sigue siendo hoy objeto de juicios. Así que a 10 años, todavía nos parece un mal recuerdo. Hay otras cosas que son muy importantes y que hoy se pueden leer de una manera distinta. Dos tercios de los ahorros estaban en dólares. La gente nunca confió realmente en esta convertibilidad. Y bien decías vos, Domingo Cavallo, una figura central, un tipo que había sido denostado por la alianza y que tiempo después fue llamado para, en algún punto, salir de la convertibilidad, cuando todavía se debatía si dolarizábamos o devaluábamos. Ya sabemos lo que pasó. Pero la herida sigue abierta. Hay muchísima gente que todavía está en juicio. Muchas causas judiciales se cayeron, prescribieron, porque después de 10 años sin movimiento, una causa judicial prescribe. Así que todavía lo vamos a tener que seguir analizando, porque se viene el 19 de diciembre, que fue otra fecha también terrible para la historia argentina. Gracias, Emilio. Lo vamos a seguir analizando, claro que sí.